¿Por qué tanta mentira y tanto ocultamiento? Búsqueda de Lara San Juan, la gran pregunta es ¿por qué tanta mentira y tanto ocultamiento?. Las fuerzas multinacionales no se fueron viendo por cuestiones de costos. Cuando la Armada Argentina dio por terminado el SAR, se fueron todos inmediatamente, menos los rusos. Así lo denunció Luis Taglia Pietra, padre de tripulante de Lara San Juan, submarino desaparecido desde el 15 de noviembre del 2017 en el mar argentino con 44 personas a bordo, 43 hombres y una mujer. . Hubo errores en el sitio de búsqueda, sostuvo Taglia Pietra en una entrevista en el canal C5N. Habiéndose rastrillado dos veces el área asignada por la Armada, se retiraron las naves, aunque no ampliaron el área de búsqueda. . Para lograr eso encontrar al submarino hay que sumar recursos, lo pedimos desde hace 30 días, desde que dieron por terminado el SAR, explicó. . El protocolo SAR en ningún lado establece tiempos. . Sí que van a ser determinados por la autoridad regente, que es la Armada argentina. . Es una de las tantas falacias que dijo la Armada. . . . . . . . . . En ese sentido dijo que estas empresas están dispuestas, pero el presupuesto es millonario para nosotros. . . Serían entre 2 y 4 millones de dólares. . . Para nosotros es imposible, pero para el Estado Nacional no. . . Y ya hace 20 días que estamos negociando y evaluando esto. . Sería bueno que tomen una iniciativa más productiva y que se preocupen en encontrarlos, se quejó. . . Sostuvo además que nuestra única prioridad es encontrarlos, sea como sea, estén como estén. . Yo creía en el operativo de búsqueda y rescate, creía en la Armada, había una comunicación fluida. . Pero después de que dijeron la teoría de la explosión empecé a desconfiar y me empecé a dar cuenta de todas las mentiras, ocultamientos, versiones, explicó. . . Empezaron las preguntas y las dudas. . Por eso decidí presentarme como creyente, para interiorizarme de todo lo que estaba pasando, y en virtud de todo lo que descubrí en la causa, me empecé a dar cuenta que sabemos cada vez menos, concluyó el familiar del tripulante. . 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 ¡Suscríbete al canal!